Señoras y señores, en esta tarde noche, cuando usted nos está viendo a través de nuestra pantalla, pues va a disfrutar de los sonidos de la musicaria que nos está acompañando en este garaje. Muchachos, bienvenidos, los invito por acá, por favor, a nuestro sillón, porque hoy realmente vamos a disfrutar de su género, de este ritmo tan variado también, que nos encontramos diferentes cortes, diferentes matices, y pues la verdad, esto puede caber en un género llamado brass rock, pero que ustedes nos van a explicar más adelante. John y Víctor nos acompañan en este garaje, bienvenidos muchachos, ¿cómo van? Andrés, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, pues realmente muy contentos por poder participar en un canal tan importante de la ciudad y poder estar compartiendo este espacio. Bueno, John, ¿usted está asustado o qué? Víctor. No, 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 Víctor, Víctor. Víctor. Está nervioso. Pero está nervioso porque allá estaba gritando y aquí... No, no, vamos con actitud, pues. John, ahora sí, ¿cómo vas? Bienvenido a este garaje. De verdad que nos gusta mucho tener estos sonidos, estas propuestas musicales que se salen de los moldes, de alguna u otra manera que tenemos en la ciudad, pero que también hablan bien de esos procesos musicales. ¿Hace cuánto están con el grupo? Estamos hace cinco años, Andrés. Estamos, digamos, en un proceso, pues, de lanzamiento de nueva música. Vamos, esta canción saldrá próximamente en un EP que se llama En Technicolor, lo podrán tener próximamente en plataformas. Eso es solo, pues, un abrebocas de lo que viene aquí. Y está buenísimo, suena muy bien y la verdad, pues, que anima y uno se pone y se alcanza a imaginar nuevamente aprovechando estos procesos de reapertura económica, de concierto y de tantas cosas, cabecear un buen rato con los géneros de ustedes. Pero hablemos un poco precisamente de este género, el Black Rock. ¿Hace cuánto está llegando a la ciudad y cómo lo descubrieron y cómo terminaron ustedes por ahí, por ese camino tan particular? Bueno, realmente, la construcción de la banda, pues, digamos, juntos en este proyecto van esos cinco años, aunque, digamos, son dos en los que realmente podemos decir este es el modelo que queremos explotar y lo que queremos hacer, lo que queremos mostrar, precisamente porque las intenciones, pues, cuando nos reunimos no era puntualmente, digamos, ese Black Rock. Realmente siempre hemos sido muy noventeros, nos encanta y esa es como una de las influencias más fuertes que tiene. Y se nota en los rasgos de la voz, de las letras y sobre todo también de la guitarra. De la guitarra. Entonces, pues, Dani, que es el saxofonista, el saxo alto, se une, digamos, como a la banda y decidimos comenzar a explorar, porque realmente fue una exploración, pues, no fue, como te digo, algo meditado, como, ay, vamos a hacer algo de esta manera, sino que nació, pues, fue creciendo, fuimos poniéndole, digamos, como colores. Hace ya aproximadamente, entonces, dos años le pusimos a la banda La Muscaria y ya, digamos, tomamos esa identidad y bajo ese enfoque es que hemos venido trabajando. Obviamente tenemos influencias, hemos aprendido de una cantidad de músicos, sobre todo de la ciudad, que nos han colaborado también. Y, bueno, ahí estamos, todavía estamos explorando, esperamos tener muchas más cosas para mostrar. Influencias que uno se pueda encontrar. Bueno, con ustedes, por el lado español, puedo percibir que tiene un poco de ilegales, de escape, pero también si nos vamos por el lado de este rock, algo de Sublime, algo de True Eleven también, pero ustedes, dentro de su línea y su tendencia musical, ¿qué tienen como referencia? Dijimos que nosotros, en nuestra playlist particular, podemos encontrar a The Cure, también Irvana, Alice in Chains, Soundgarden, la canción que, las canciones que venimos escuchando cuando vamos al ensayo, cuando nos ponemos a trabajar, antes de llegar a ensayar. Esa es nuestra influencia más marcada, los noventas. Entonces, ahí está, ahí está, ahí está, y ahí se logra escuchar y se logra apreciar. Por favor, presentemos a este resto de la banda que realmente hay que diferenciar. Y vamos a hacerle bien gráfico a los televidentes entre el saxo, el saxo grande y el saxo pequeño. Saxo tenor y saxo alto. Y mis disculpas a los músicos, pero no es así. Es una manera divertida de hacerlo entender a los televidentes. Sí, sí. Bueno, entonces, en los músicos tenemos, en los vientos, está Dani, como les había contado, él es el saxo alto, que es el saxo pequeño. Es el saxo alto, que es el saxo pequeño. Por eso yo les decía a ustedes. Y en el tenor, que es el saxo tenor, está Lady. Ella es relativamente nueva. Ella, digamos, ha llegado este año, pues, pospandemia, a ser parte de la banda, como ya te contaba, porque ya teníamos, digamos, una identidad de qué era lo que queríamos hacer. Y ella llega a completar, entonces, pues, como este combo. Y el máster, que ese sí es, pues, como lo decimos nosotros, él es el maestro realmente en la batería. De la rastica de atrás. El profe. Ahí está. Tommy Powerboy. John, como aparece ahí en la presentación. El bajista. Y Víctor, aquí en la guitarra y en la voz. Y don Víctor, bueno, vamos con, estábamos escuchando Vamos, ahora vamos con Estéreo, que es, este es el EP del 2018. 2018, ya no me acuerdo. Sí, con este iniciamos, pues, realmente logramos en el 2018. En el 2019 es que estuvo a disposición, pues, como ya del público en general. Ese es nuestro primer EP. Para este año vamos, entonces, como les contaba el Tommy, vamos a tener nuestro segundo EP. Esta canción se llama En Estéreo, representa puntualmente la onda que queremos, pues, como traer. Y esa tiene más la esencia en completud de la banda. Bueno, vamos a escuchar, entonces, los invito al escenario. Ahorita continuamos conversando con ustedes. Y mientras tanto, todos nuestros televidentes que quieren participar, que quieren estar en este garaje, pues, lo pueden hacer de una manera muy fácil y muy sencilla. En nuestro correo electrónico, así como ellos también lo hicieron, usted también puede estar acá con nosotros. El Garaje, arroba telemedellín.tv, El Garaje, arroba telemedellín.tv. Señoras y señores, nos acompaña La Muscaria en este garaje. La Muscaria nos acompaña en este garaje, aquí por Telemedellín. Recuerde, interactuar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro numeral El Garaje, y sobre todo estar ahí reportando desde dónde nos ven y qué banda quisiera usted invitar. Lo puede etiquetar de una vez para que nos acompañe en este garaje, en este sillón, John y Víctor. Pobre Mari, ¿no? Pobre Mari. Es una loca. Bueno, ¿cómo hacen ustedes en su proceso de composición? Tanto de letras y después nos vamos a los ritmos, a las armonías, a los cambios. Además que me gusta de ustedes que en los cambios de ritmos también implementan figuras. No se van con la tradicional de cambio de ritmo, viene acorde, viene otro corte, pero sin embargo ustedes se van con otras figuritas en sus cambios de ritmo. Me gusta mucho eso. Pues esa construcción se da particularmente porque en un momento de la banda decidimos profesionalizarla. Entonces, el amigo Víctor, la amiga Lady y mi persona nos decimos a estudiar en la Débora. Entonces, de ahí la... digamos que ya la madurez del sonido de la banda propiamente ya con los temas de figuras, temas de acordes, todo eso lo da pues la... digamos la estudiada, pues la técnica. Sí, 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 se nota. Se nota y le da un ingrediente especial a la banda, ¿no? Es lo que uno normalmente estaría escuchando como que, ah, sí, ya cambio, ya no. Aquí hay algo interesante que atrapa, pues también que lo mete uno en sus rolas en este caso. Y ya después con las letras, esas vivencias, historias, ¿cómo ocurre ese proceso de composición? Bueno, realmente la composición pues es algo que sucede en la mayoría de las veces de manera espontánea. Pues generalmente sucede como en un momento impactante o de alguna situación que uno ve especial en la que dice, uy, esto quiero ponerlo en una canción. Luego comienza, digamos, como a buscar. Realmente, pues en el método de composición puntualmente hay unas influencias fuertes de Cure, como les contaba, el Tommy es una... Pixis. Es una banda que nos ha tenido mucha influencia. Y Pixis, sobre todo, nos gusta el detalle de que no se... de que la estructura no sea siempre la misma, como vos lo decías. Que, ah, bueno, entonces estrofa, coro, estrofa y el final y se acabó. Generalmente buscamos que haya una forma, una estructura distinta, vamos a cambiarle esto, que, digamos, la intensidad suba en esta otra parte. Es parte pues como de la exploración. Y realmente lo de las letras es un poco difícil, escribir no es sencillo y más que te case pues en una canción. Es una tarea bastante, pues como, digamos, difícil. Es retadora. Todavía hay algunos proyectos por ahí con letricas apenas en un pedacito, pero que ahí van saliendo. ¿Qué viene para este 2021? ¿Qué viene en cuanto a esta reactivación que estamos viviendo en la ciudad también? ¿Algunos toques, algunas cositas por ahí? Cuéntenos, muchachos. Bueno, pues ahí estamos, digamos, moviéndonos mucho. Vamos a estar en, digamos, el próximo toque ya, pues, digamos, definido es en Madremonte. Próximamente les vamos a estar dando indicaciones. ¿Dónde el viejo Johnny? Así es. Nos abrió una espaciosa. Esperen, para que después no diga Johnny que no nos saludemos. Saludamos a Johnny de Madremonte. El que lo entendió, no entendió. No vamos a decir qué es entonces. El chiste interno. Entonces nos cobran ahí la cuñino. Por ahí estaremos. Lo inmediatamente, pues, en temas de música, es el lanzamiento de En Technicolor. Vamos a estar lanzando ese P. Dios mediante en el próximo mes. Estaremos, pues, ahí moviéndonos con el tema. ¿Y el sencillo? Hay un sencillo, pues, esa es la canción que viene. Se llama Corre. Sí, prácticamente habla, pues, de las vivencias que han tenido, pues, como los jóvenes en el marco, pues, de lo que es el paro, una represión, pues, ahí incómoda. Esa fue la forma de expresarnos nosotros en el medio. Bueno, muchachos, redes sociales de una vez para que también los busquen, los ubiquen y empiecen a vibrar con su música. Nuestras redes aparecemos en Facebook, en Instagram, Instagram, perdón. El susto. En YouTube. Nadie se lo va a tragar. Hacemos como la muscaria rock. Ajá. Pegado, pues, todo. Ahí pueden encontrar información, pues, de nosotros, próximos eventos, foticos. Por ahí aparece el señor tocando esa guitarra. Y los chicos, pues, ahí también aparecen en foticos. Bueno, señores, muchísimas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí en el garaje, compartir su experiencia, su música, sobre todo, y de seguir proyectando esos sonidos de nuestra ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Andrés, a vos y al equipo. Muchas gracias al equipo de Telemedellín por tenernos. Bueno, esperamos que les guste. Este tema va a ser nuestro sencillo, pues, nos ha gustado mucho a nosotros. Al público también lo ha recibido muy bien y esperemos que aquí también tenga bastante proyección. Bueno, ahí está. Entonces, con este cerramos muchachos al escenario y les recuerdo a todos nuestros televidentes que si quiere venir, que si quiere estar acá con nosotros, si tiene su proyecto, su banda, si es solista, si tiene su orquesta, pues, lo puede hacer muy fácil y muy sencillo. Escríbanos un correo en elgaraje, arroba telemedellín.tv, elgaraje, arroba telemedellín.tv, concorre. Nos despedimos, nada más y nada menos que con esta bandota que yo sé que les va a gustar, así que súbale el volumen a su televisor.